Exacto, primer torneo de vole del 2021, arrancando un poco el año con deporte. Realmente muy contentos, un día nublado para los jugadores, muy aptos porque está fresco y la arena está fría. Estamos jugando en dos canchas con 12 equipos, realmente para arrancar el año eso es muy muy bueno. Y con el objetivo de estar apoyando el vole de sociedad italiana, que en este caso está recibiendo de recompensa el dinero, las inscripciones para poder arrancar el año, por lo menos con un suelo de dinero para poder arrancar el deporte. Bueno, un deporte que siempre a lo largo de los años sigue teniendo sus adeptos. Exacto, y Vida Rosario tiene este escenario natural que es precioso con la arena natural del río, más esta costanera preciosa que hace que se puedan juntar las familias como están ahora, gente muy tranquila con el mate, viendo un poco los partidos. No solo que la familia está disfrutando, sino que vemos la juventud que se ha llegado, está participando, está alentando porque han venido a acompañar a sus amigos. Exactamente, realmente se vive un clima muy bueno, muy familiar, en donde todo el mundo está, como decía, alentando, aplaudiendo, festejando los puntos. Es lo que buscamos, realmente un orden muy bueno. También se están respetando los protocolos del beach volley a nivel de la pandemia, con la higienización de las pelotas también, como para seguir con los protocolos de los cuidados de salud. Así que estamos muy bien. ¿Estás jugando en dos canchas, hay dos fictures, o se van a cruzar en algún momento los integrantes de cada una de las canchas? ¿Cómo está diagramado este relámpago? No, al haber dos equipos, tenemos que trabajar en doce canchas, con dos fictures paralelos, y después va a haber una gran final, que el finalista de una cancha y el finalista de la otra van a disputar la gran final del día. Recordemos que es un torneo relámpago, empieza ahora y termina hoy, no sé si otro día. Pero bueno, doce equipos para un torneo de volley, para el primer torneo de volley es muchísimo. Vamos a tener unas cuatro o cinco horas de juego, por lo menos. Vamos a decir entonces que un domingo totalmente diferente, el primer domingo diferente en Vista del Rosario, con mucho deporte. Sí, exactamente, un domingo bien familiar de este lado del río, en Costanera Norte. Te vuelvo a repetir, respetando el tema de la pandemia, que todo el mundo esté con su mate, que no estén compartiendo jarras. Los monitores municipales están trabajando también en aconsejar a la gente los reglamentos básicos que se tienen que tener en la ley libre, así que bueno, seguimos trabajando en eso. ¿El punto de pie de una serie de torneos acá en Costanera Norte? Sí, creemos que en 15 días, después del domingo 10 del festival, vamos a estar el domingo 16, 17, vamos a hacer un torneo bien grande también, quizás con tres canchas ya, para alentar a que la gente siga viniendo y participando en estos espacios. Bueno, vemos que si bien está organizado por Sociedad Italiana, vemos entrenadores y jugadores del polideportivo que también se hicieron eco de esta invitación. Claro, porque es un deporte que une gente, en realidad hay equipos de los dos clubes, tenemos visitantes de Río Primero, de Matorrales y de las junturas que han armado equipos y nos han venido a visitar, así que eso también abre las puertas a otros ciudadanos de otras ciudades que están viniendo a ver la villa y a jugar un poquito. Es decir, que si había expectativas, están colmadas. Muy colmadas, muy colmadas, un trabajo también muy bueno de comunicación de los jugadores del polideportivo de Sociedad Italiana en tratar de invitar a la gente que más puedan, y creo que dio un muy buen resultado. ¡Gracias!